Buenas tardes profesora, mi nombre es María Irvina Romero. En esta ocasión voy a hablar sobre la lectura Aptitus. La lectura Aptitus nos hace saber que hay seis pasos a seguir para contratar un personal. El primero de los pasos es entrevistas por competencia que se hace como tipo una memotecnia en una entrevista grupal, del empleador, no solamente de uno, sino de todos los empleados que están por dicho puesto. El segundo de los pasos son las referencias del empleador. El tercer paso es la documentación, es documentación de dicha importancia, porque en esta documentación podemos saber dónde podemos encontrar a futuro al empleado. También podemos ver si tiene antecedentes penales, si tiene denuncias psicológicas, qué sé yo, etcétera, etcétera. El cuarto paso es entrevistas psicológicas. El quinto paso es una ley de seguridad ocupacional que se rige bajo el reglamento 29873, que deben de pasar todos los trabajadores. Y el último paso son las entrevistas. La entrevista ya es el paso para finalizar, porque las empresas tienen que tener en cuenta que al contratar a un empleado, no solamente están contratando a un empleado, están contratando a la primera imagen que se va a llevar el cliente. Entonces, si en este paso nos equivocamos a contratar a un empleado que no es muy bueno que digamos en el puesto que queremos, entonces el cliente se va a llevar una muy mala imagen. Y como empresa no es favorable para nosotros. Bueno, eso es todo, profesora, lo que quería acotar sobre la lectura. Muchas gracias.